No vamos a permitir que te ahogues un vaso de agua, un seguro para tu carro a menos de un dólar diario. Cuidado, cuidado con estas frases, las apariencias engañan. No puedes permitir que seas estafado de esta manera, busca las mejores opciones. Nosotros no ganamos si tú no estás satisfecho. En Español Seguro, sabemos lo que hacemos. No te prometemos una póliza de seguro de carro de un dólar diario, porque verdaderamente eso no existe. Si te prometemos estar contigo para que precisamente no caigas en el error de tener el agua al cuello. Te prometemos buscarte la solución más económica, sin exprimirte tu bolsillo o el de tu familia. Llama ahora, llama ahora y compruébalo. Más de 20.000 clientes de seguro en 17 años no pueden estar equivocados. No. 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 No puedes permitir que seas estafado. Cuidado con esto. Toma 84. Oye 84, pero como 84? ¿Cómo va a ser eso? Oye acabaste conmigo. ¡Gracias por ver!